Acércate, acércate Yo sé que el brillo de tus ojos no se fue No me permitió pasar, no me permitió pasar Por eso pido por favor acércate No sé por qué, no sé por qué Fui tan idiota, tan cobarde y me alejé Perdí tu amor en un segundo, en un segundo pedí Para decirte que el que quiero acercarte No sé qué pasa, no sé qué pasa Se paga el tiempo cada vez que tú me abrazas No sé qué haces, pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fui yo que me alejé Sé que es mi culpa, yo no sé Pero te pido por favor acércate Sigo corriendo hoy detrás de ti Cuando yo te siento cerca te alejas de mí Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz No entiendo las palabras que tanto decís Las que te aprendes, las que no sentís Las que digo yo, las que siento yo por ti Cuando te fuiste yo nunca me fui Y vuelve la maldita a soledad Y no se van las ganas de llorar Creo que ya lo intenté y no soy tu paz Voy a olvidarte, yo te pienso más Te sueño más, ya me cansé Y en lágrimas me desperté Quise llamar y no llamé Te quiero hablar y te diré No sé qué pasa, no sé qué pasa Se paga el tiempo cada vez que tú me abrazas No sé qué haces No sé qué haces Pero no me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fui yo que me alejé Sé que es mi culpa y ya lo sé Pero te pido por favor Sé que es mi culpa y ya lo sé Sé que es mi culpa y ya lo sé No sé qué pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!